Hay mucha gente intentándose tomar la foto, pero bueno, así es esto. Cada lugar bonito se llena de gente, todos quieren su foto. Y está un poco peligroso. Pero vale mucho la pena. ¿Está bonito? Paraíso. Estoy flipando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El viaje continuaba. Y para eso tenía que emprender un camino que cruzaría el país de lado a lado. Durante unos días había estado visitando las islas del Mar de Andaman. Y tenía que llegar hasta el otro lado, precisamente al Golfo de Tailandia. Para descubrir uno de los lugares que más había escuchado mencionar por los viajeros. Y del cual todo el mundo estaba encantado. Amigos, ya llegué a Cotao. Después de un viaje muy largo que empezó desde las 6 de la mañana. Nos despedimos de Rayleigh. Y ya estoy en esta isla que está hasta el otro lado del país. Viajamos de las islas del Mar Andaman hasta el Golfo de Tailandia, ¿no? De oeste a este. Y, pues bueno, ya estoy en mi hostal. Ahorita voy a dejar mis cosas aquí. Es un hostal muy bonito. Se llama La Latina. Y la mayoría de personas hablan español. De hecho también es una escuela de buceo. De eso les contaré un rato más. Pero bueno, voy a dejar mis cosas aquí. Voy a esperar a que pase un poco la lluvia. A buscar algo de comida. Y les cuento más sobre este lugar. Miren amigos, les explico. Cotao es muy famoso porque dicen que este lugar es el lugar más seguro y más barato en el mundo para bucear y aprender a bucear. Aquí en Cotao hay muchas escuelas de buceo. De hecho, mi hostal donde me estoy quedando es una escuela de buceo. Muy buena, por cierto. Tiene muy buena reputación. El staff habla completamente español. Hay latinos, españoles, etc. Entonces pues les dejo aquí el nombre por si a ustedes les interesa. Ahí pueden ir. Yo no voy a hacer buceo. Yo vine aquí para conocer este lugar, este ambiente y este lado del país. Pero bueno, por lo pronto vamos a comer y ahorita seguimos platicando. Miren viajeros, este es mi postre del día de hoy. Y es un postre muy común en Tailandia. Se llama Mango Sticky Rice. Y es mango con arroz con leche de coco. Yo no lo había probado. Es muy común, lo van a encontrar en todas las ciudades. Y pues vamos a ver qué tal sabe. Ahorita les digo. Pues sabe bien. Sabe como arroz con leche con mango. El mango está acidito, entonces le da un buen sabor. Miren amigos, ahora me encuentro en Zaire Beach. Las playas de Cotao no son visitadas principalmente porque sean espectaculares o paradisíacas. Que sí están muy bonitas. Pero lo que les hace muy interesante es lo que hay abajo del mar. Ustedes pueden venir aquí y si no quieren bucear simplemente se rentan o se traen su equipo para hacer snorkel. Y van a encontrar una infinidad de peces ahí abajo de todos los colores y de todas las formas. Entonces la fauna marina aquí en esta isla es muy atractiva y es una de las principales razones por la que la gente viene. Ya se está ocultando el sol amigos, ya me veo muy oscuro seguramente. Pero bueno, los dejo con esta playa. La verdad me está gustando mucho esta isla. Lo poquito que llevo y lo que he recorrido caminando me parece un ambiente muy tranquilo, muy hippie por así decirlo. Muy mochilero, creo que esa es la palabra. Entonces pues los dejo con esta playa y nos vemos mañana en este mismo video. Así que nos vemos un ratito más. Bye. Caí a la tarde, una muy bonita por cierto. Y la verdad es que me divertí mucho junto con unos amigos que recién conocí en la playa cuando jugábamos voleibol. Y caminando por los pasillos entre muy bonitos restaurantes y bares de este lugar. Con un ambiente bastante viajero y divertido. Yo me sentía muy feliz. Tan solo recordaba los días pasados y todo el camino que había recorrido me hacían sentir muy satisfecho del viaje que había logrado hasta ese momento. Amigos, buenos días. Ya desperté. Bueno, como les dije aquí es muy concurrido para venir a bucear o aprender a bucear. Pero yo no tengo tiempo para aprender y no tengo experiencia para hacerlo. Entonces queda otra opción, el hacer snorkel. Hay un tour que es muy concurrido por los visitantes también. Donde te llevan alrededor de la isla y haces snorkel por zonas muy padres. Como les dije ayer, lo interesante de esta isla no es lo que hay afuera sino lo que hay abajo del mar. Entonces pues hoy vamos a conocerlo. Acompañenme. La playa formada por el banco de arena que une las tres pequeñas islas de Koh Nangyuan es sin duda una de las más bonitas de Tailandia y del mundo. No es de extrañar que estos islotes sean una de las imágenes más usadas en las campañas de promoción turística del país. Y en muchos de los postales que se venden en los kioscos. Sí, postales. El antiguo Instagram que alguna vez enviajamos de vez en cuando. Amigos, ahora me encuentro con mi amiga Camila. Ella es de Polonia. Habla español porque llevo mucho tiempo en Barcelona y en Argentina. Y la conocí ayer en el hostal. Es mi roomie. Ahora vinimos a la primer parada. Es una isla muy bonita que se llama Yanuan. Y hay que decir que es una isla privada. Pertenece a alguien y la entrada cuesta 100 baht. Pero bueno, es muy bonita y tiene algo muy peculiar. Ahorita se los muestro. Miren amigos, es una isla. Bueno, son dos islas. Es esta y esta. Y están conectadas por una franja muy delgada de arena en un agua súper turquesa bonita. ¿Qué te parece Camila? Es preciosa. Esta increíble isla queda a sólo 15 minutos en barco de la isla de Kotao. El mayor de los tres islotes era conocido como Hantao. Que significa la cola de la tortuga. Ya que Kotao significa literalmente isla de la tortuga. Algo súper padre que nos ha tocado es que la isla está casi sola. No solo somos nosotros. Y eso es lo bueno de venir temprano porque hay varios tours. Este empezó a las 10, ¿verdad? No es caro, cuesta 850 y vamos a estar aquí dos horas. Y después vamos a ir a otros lados a hacer snorkel. Dicen que por esta zona es muy padre hacer snorkel. Porque de hecho lo más bonito de Kotao... Las playas son bonitas. Pero dicen que lo más bonito de Kotao es lo que se encuentra abajo del mar. Entonces pasamos a ir a verlo. Estamos muy cansados porque hemos caminado por un senderito que está por la isla. Y luego encontramos el camino al viewpoint. Que son muchas escaleras. Y está bonito porque va a sentir naturaleza y todo. Pero sí está un poco cansado. Falta eso por subir a ver qué tal. Wow, ha valido un montón la pena. Está súper bonito este lugar. Hay mucha gente intentando tomar la foto, pero bueno, así se toca el lugar bonito. Se llena de gente, todos quieren su foto. Y está un poco peligroso. Pero vale mucho la pena. Está bonito. Paraíso. Estoy flipando. Está bien. Estoy flipando. Esto es una pasada. Esta isla. Estoy tomando unos planos para un vídeo que quiere hacer. Y pues toda la gente corriendo porque ya empezó a llover. Espero que se pase pronto porque solo tenemos dos horas en esta isla. Y nos falta conocer la mitad. Además de un pequeño resort, también cuenta con un bar-restaurante que vende todo. A precios bastante altos. Si te quieres hospedar ahí, tienes que ir reservado desde su página web. Y la verdad es que solo te recomiendo que te quedes ahí si lo único que quieres es playa, sol y snorkel. Ya que no hay nada más que hacer. Qué bonito lugar, amigos. La verdad, creo que es la playa más bonita donde he estado en toda Tailandia. Vale mucho la pena venir aquí. Hay dos formas de llegar. Una es hacer un tour como nosotros. Que vamos a estar aquí un par de horas y luego vamos a ir a hacer snorkel y visitar otros lugares. O venir, pues, buscar un taxi, un bote taxi que te va a cobrar alrededor de 350, 400 más. Y te trae aquí. Y esta isla abre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y, pues, es el mismo tiempo que el taxi te traería. Pero bueno, ustedes ya deciden cómo venir, cuándo tiempo quieren estar aquí. Pero vale muchísimo la pena. Amigos, ya llegamos a la siguiente parada de este tour. Este lugar se llama Mango Beach. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer snorkel. Según esto, está muy padre ahí abajo. Entonces vamos a ver qué tal. Voy a intentar usar la GoPro. Espero que funcione. Y si se puede, pues les muestro imágenes. Antes de venir comimos. Aquí el tour ya incluye comida y está rica. También incluye café o té gratis todo el tiempo. Entonces está súper bien. Y, pues, bueno, te les cuento qué tal. Después de visitar Conangyuan, tocaba el turno de rodear la isla de Koh Tao para hacer snorkel y poder presenciar toda la fauna marina que había en sus arrecifes. Pero si has seguido la serie de videos de mi viaje por Tailandia, sabes que mi cámara subacuática se dañó dos días atrás. Por lo cual fue imposible para mí obtener buenas tomas del snorkel que estaba haciendo en este momento. Pero aquí te dejo unas cuantas imágenes para que puedas darte una idea de cómo era. Que hoy se ha parecido las olas de en este. Fueron varias playas las que pudimos visitar para hacer snorkel. Pero sin duda, lo que más me gustó de este recorrido fue que pudimos presenciar un increíble atardecer desde el bote. Que para mí valió todo este recorrido. En ese momento yo sabía que era el último atardecer que veía desde las playas de la hermosa Tailandia. Ya que cada vez se acercaba más el final de este viaje. Así que decidí disfrutarlo como no tienes una idea y guardar cada imagen en mis recuerdos de este hermoso atardecer. Wow amigos, pues que les digo. Ha sido un día increíble. Ya se terminó el tour. Fíjense que ha sido el tour más barato que he tenido aquí en Tailandia. Y es el que más he disfrutado. Esta isla es increíble. Para mí fue mi último día de playa. Pues nada amigos, que les digo. Cuando yo planeaba mi viaje para acá. No sabía si venir a Kotao. Al principio no lo había considerado bien. Era solamente Rayleigh. Y Rayleigh era mi última playa. Pero pues quería venir aquí. Porque todo el mundo que venía aquí decía que estaba súper bonito. Y yo les puedo decir ahora algo amigos. Muy en serio. Si hubiera un solo lugar en donde pudiera quedarme un par de semanas, un mes entero en Tailandia. Elegiría esta isla a Kotao. El ambiente dentro de la isla es súper agradable. Es súper tranquilo. Y también hay fiesta. Y también hay todo lo que necesitas. Y lo que puedes ver. O sea, las playas son pequeñas porque hay mucha roca. Pero lo que puedes ver abajo del mar es súper increíble. Perdón por no poderles mostrar todo lo que hay abajo. Porque mi GoPro falló. Creo que algunas tomas de la primera parada o la segunda parada se pueden ver bien. Y las voy a intentar meter en este video. O sea, que seguramente ya las vieron dentro de este video. Si no vienes a bucear. Si no sabes. O no quieres. O te da miedo. Hacer esto del snorkel y este tour. Está súper bueno. O sea, para mí han sido mis primeras experiencias haciendo snorkel en mi vida. Yo no había hecho eso. Pero wow. Es increíble. Increíble. Entonces pues me despido amigos. Me despido de las playas. Y me despido de este video. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por seguirme. Mañana continúo el viaje. Mañana muy temprano a las 6 de la mañana salgo para Kaosok. Y pues también ahorita voy a estar con Camila. Vamos a ir a cenar. Ella es una chica muy buena onda. Muy buena persona. Me ha gustado mucho conocerla. Entonces ha hecho que también este viaje sea muy bueno. Porque ella es como muy culta. Y sabe de muchos temas. Y me gusta platicar con ella. Entonces es muy bueno encontrarse con viajeros así. Así que cuando viajen solos. Esas son las ventajas que tiene el viajar de esta manera. Y pues bueno. Nos vemos amigos. Y nos despido en el próximo video. Porque donde vamos va a estar muy padre. Quedan pocos días en Tailandia. Así que hay que disfrutarlos. Adiós. Adiós. Adiós.